Para el técnico del campeón nacional, Manuel Gregorio Oquecellán, no es prioridad acabar con el invicto de Cartaginés, sino más bien mantenerse en la zona de clasificación. Así analiza el charrúo el juego ante Cartaginés, en el cual la liga podría evitar que los brumosos finalicen sin derrotas la primera ronda del torneo. Además van a tratar de disminuir la brecha de 11 puntos que existe con el equipo blanqueazul. Oquecellán alaba la labor que está realizando Cartaginés al mando de Javier Delgado, pero a la vez cree que la liga está sólida en todas sus líneas y buscará dar un golpe de autoridad ante el líder del torneo. Yo no creo que los jugadores ni nosotros nos motivemos para sacarle el invicto a Cartago. Por mí que sigue invicto y nosotros le ganemos, no se pueden dar las dos cosas a la vez, pero a mí lo que me interesa es que, igual que a los muchachos, es ganar los tres puntos y acercarnos a la zona de clasificación. ¡Gracias! 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 Gracias.